El verbo que vamos a ver hoy, señores, es el verbo tener británico, ¿sí? ¿Cómo se dice tengo en inglés británico? Y se dice de la siguiente manera. Vamos a poner eso grandecito. Half God. Half God, señores, significa tener. Recuerden que en inglés yo hubiese... I have a question. I have a question. Ajá. Pero el que ustedes están usando ahí es el americano. It's God, solo half. Es que hay dos formas de decir tener en inglés. Una es con half God y otra es con half solo, ¿sí? Half también significa tener solo. Pero este se usa más en inglés americano. Este se usa... Este se usa en inglés británico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a enfocarnos en half God. Recuerden que en inglés ustedes siempre tienen que poner el sujeto, la persona, ¿sí? Que va a hacer esa acción. Después, pues va la acción. Después del sujeto va la acción. ¿Sabes cómo ocurre en español? Yo es el sujeto, la persona, y luego digo yo conjugo el verbo en español y digo yo tengo. O sea, que el verbo que va a ir aquí al lado de yo, que es I en inglés, ¿cuál va a ser? I have God. Es have God. Y entonces, I have God, ¿qué significa? Yo tengo. Yo tengo. Muy bien. Miren que ya aquí estamos poniendo es otro verbo porque ya no voy a decir yo soy o yo estoy, sino que quiero decir es yo tengo. Entonces, pues tengo que poner el verbo tener, que es la acción que está haciendo ese sujeto, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cuáles son todos los sujetos. Los sujetos entonces son yo, tú, nosotros, ellos, we, ah, no, ya, ya está. Los que llamamos. ¿Cómo? ¿Aquí hay verbos? No. ¿Estos son solo qué? Sujetos. Sujetos, las personas. ¿Qué va después de estos sujetos? ¿El qué? Verbo. 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 ¿Qué verbo estamos viendo hoy? Have God. Entonces, vamos a ubicar después de estos sujetos el verbo have God. Pero en tercera persona, ella, él y eso, have se vuelve has. Ahí va la primera curva rápida. ¿Y quién? Ahí ya dijo nuestra ahorita. Empezamos a dar muchas curvas. Entonces, como digo, yo tengo un hermano. A ver, ya metamos, revolvamos. Aquí ya vamos revolviendo. I have got a brother. Y como digo, ella tiene un hermano. He has got a brother. Very good. Muy bien. Excelente. Pero resulta, señores. ¿Por qué? Resulta que esto se considera una forma larga. Esto se considera una forma larga. Entonces, eso yo lo puedo acortar. Contraer. Con un apóstrofo. Unir dos palabras en una. Entonces, las palabras que vamos a unir acá son el sujeto con el verbo have. Y acá en tercera persona el sujeto con el verbo have. Eso es lo que vamos a unir para que sea más corto. Entonces, queda de la siguiente manera. I have got uno, el I con el have, lo uno. Y cuando se une, se vuelve I've. I've. Entonces, digo en inglés, yo tengo I've got. En forma contraída. I've got. Este I've, acá se dice como con una F. I've. I, vamos, repitan. Ustedes no repiten nada. I've. Con la F. I've. Como la F. Porque no es I. Es I've. Con la F. Como si hubiese decir I've. I've got. I've. 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 No, no tanto I've, porque no hay L. I've. I've. I've got. I've got. También se puede usar, por ejemplo, en el inglés americano, si yo quiero decir simplemente I've a brother. No, no se puede pegar. No. Entonces, ahí sí hay que usarlo completo. En inglés americano, ahí, ahí no puedo pegarlo. ¿Sabes por qué lo puedo pegar acá, este, Eddie, es la que me habla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes por qué lo puedo pegar aquí? Porque hay un... Un GAT. Porque es que prácticamente, como acá está GAT, HAP, prácticamente es un auxiliar. Es un verbo auxiliar, ¿sí? Mientras que acá... Es el pasado participio del verbo GET, obtener. Está en presente perfecto. Esto está en presente perfecto. Este es el verbo de la tercera columna que está en pasado participio. GET, GAT, GAT. Y para los verbos de la tercera columna, debo usar un auxiliar, que es el verbo HAVE, para traducir yo he. Eso realmente traduce yo he obtenido. Es la traducción literal. Pero en inglés británico lo usan para decir yo tengo. Yo he obtenido. Es lo que traduce literalmente. ¿Sí? ¿Sí, Eddie? ¿Me comprendiste? Vale, gracias. ¿Sí me comprendió o no? Sí, sí. No, que el auxiliar como tal ayuda... O sea, porque las traducciones literales, por ejemplo, I am, I am, I am, I am, I am. Y todo eso no se pueden decir claramente. O sea, porque uno siempre tiene la costumbre de tratar de traducir cada palabra de forma literal. Ah, exacto. Y no, es un error porque hay cosas que no tienen traducción literal. Entonces, es más de interpretación. Y, por ejemplo, el GOT en este momento, por ustedes, es un auxiliar que representa que está en... En cambio, con el HAP solo, con el HAP solo, tú no puedes hacer esto. Ah, no, que la profesora me enseñó que ahí con HAP se pega, entonces yo digo, I am a car. No, esto no se puede acá. Esa unión es posible solo si hay un qué? Si hay un GAT. ¿Listo? Porque es la que está mostrando en qué tiempo está ahí. Exacto, muy buena pregunta, de todas maneras, muy buena pregunta, porque cuando es el HAP solo no se puede contraer. Tiene que estar el GAT. ¿Sí? ¿Comprendimos ahí el resto de compañeros? ¿De qué estamos hablando? ¿Tiene algo? Sí, señora. Sí, señora. Sí, t-shirt. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces... You have sería youth. Youth. ¿Sí? Entonces tengo acá... I've got... Entonces la siguiente, ¿cómo queda? You've got... You've got... We've got... They've got... De esa manera quedan con eso. Pero en tercera persona, como no es HAP, sino que es qué? ¿Qué se pega aquí con tercera persona? Has. Has. Entonces, señores, cuando yo voy a unir she con has... Para pegarlo, para contraerlo, resulta que se vuelve... Se vuelve cheese. Se vuelve cheese. Entonces digo, ella tiene cheese GAT. Ojo. Ustedes ya han visto que esto de cheese, ¿qué es? Cheese. Ella es. Ahí no es cheese. Siempre que esté unido después del GAT. Es... Ay, que te chen yo. Entonces, por eso usted anteriormente dijo lo de... De que lo de que no se puede unir así. Ajá. Es el que sirve el auxiliar. Exacto. Entonces, esto no es ella es. No, señores. Eso es la unión del chico. Ay, entonces, ¿yo cómo sé, profe? Porque aquí hay un qué. Ok. Sí, entonces, él tiene, digo, his GAT y eso tiene his GAT. Y ahí tengo las formas contraídas en las que voy a usar ese verbo have GAT en forma positiva. Entonces, yo voy a usar I've GAT para decir yo tengo. Ahora quiero decir yo tengo un hermano. Entonces, a brother. Pero entonces yo no digo I've GAT a brother. No hablo así en inglés. I've got a brother. No. Eso tiene que sonar como si fuera una sola palabra. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer aquí es este GAT con este A, cuando se pegan hablando, se dice GORA. GORA. Entonces digo I've got a brother. I've got a brother. I've got a brother. ¿Sí se dan cuenta que lo digo? I've got a brother. I've got a brother. GORA, sí. GORA. P, GORA, como si fuera... Ahí. 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 I've got a brother. I've got a brother. Exacto. I've got a brother. Tienen que decirlo así rapidito. I've got a brother. I've got a sister. I've got a mother. Pratíquenlo con todos los miembros de la familia. I've got a cousin. Ahí están diciendo todo el tiempo GORA, GORA. Es porque tienen ¿cuántos? ¿Cuántos? Uno, uno, uno. Uno. I've got a brother. I've got a sister. I've got a mother. Díganlo con los miembros de la familia, por favor. ¿Para qué? I've got a... I've got a mother. I've got a father. I've got a sister. I've got a... Two sisters. No, no. GORA no es para dos sisters porque GORA, la A es para una sola. No podría decir GORA y después dos. ¿Sí? No se puede. A ver, practiquen, practiquen, por favor. I've got a... I've got a... I've got a... O ella. Ella tiene... Ella tiene un... Ella tiene... Ella tiene un carro. I've got a car. Ella tiene un carro. Ella. I've got a car. I've got a car. I've got a car. I've got a computer. A ver, hablen, hablen. Por favor. I've got a... Pueden decir los miembros de la familia o pueden decir los objetos que ya hemos visto. I've got a battle of water. A ver, practiquen. I've got a KENRA. KENRA. I've got a KENRA. Sí, I've got a computer. I've got a... I've got a... I've got a wallet. Wallet. Sí. I've got a deuda. I've got a... I've got a... Todos. Bueno, ¿listo? Positivo, ¿no? Por más. Profesora, no tiene que ver con el tema. O bueno, sí, es con inglés, pero para usar el hasta. Hasta. ¿Cómo se dice hasta? Como para decir hasta. Hasta todas las personas, hasta. Hasta. La traducción de hasta es until. Until. Until es hasta. ¿Cómo se dice? U-U-N-T-I-L. Until. Esa es la traducción de hasta, ¿no? Pero como en la forma que te estás diciendo hasta todas las personas, no, eso no... No se entendería así. Uno no dice hasta todas las personas, uno dice todas las personas. Every people, ¿sí? Como que ahí no cabe ese hasta ni en español, ¿sí? Pregunta. Hasta. I have a question. Si es el hasta de bandera. Sí, Kenia, cuéntame. Entonces, ahí diría yo, antes decíamos I have a question, ahora sería I got a question. Pero es que ambas son correctas, Kenia. Ambas son correctas porque have es tener. I have a question significa tengo una pregunta. Inglés americano. I've got a question. I've got a question. También significa tengo una pregunta. Inglés americano. ¿Sí? Y hasta el momento llevamos todo en singular, ¿sí? No hemos hecho nada plural. Ah, bueno, acá le había dado un ejemplo porque dijo dos hermanas. Entonces, ahí es I've got. I've got. Como se dice la unión sin la A. Es que el Gora es porque voy a meter la A. Pero si no hay una A, no puedo decir Gora. Entonces, I've got. Profesora, por eso a los gringos se les dificulta tanto al momento de aprender español porque tienen la costumbre de pegar todas las palabras en todo el momento de leer un texto. Como que, porque si ellos leen todo así como de I've got two scissors. No. I've got two scissors. I've got two scissors. I've got a brother. I've got a brother. Que al momento de yo que sé leer un texto en el cual diga, yo que sé, yo tengo dos hermanas. Ellos no van a decir, yo tengo dos hermanas, como lo pronunciamos nosotros separados. Sino yo tengo, y van a tratar de unir todas las letras. O sea, porque si es una costumbre. Puede ser, sí, un análisis ahí, pues no, no sabría, pues sí, no sé, no sabría decirte si esto es algo válido, pero sí, puedes tener razón. Porque hablan de esa manera, ¿no? Si se fijan, todo pegado. Por eso es que cuando escuchan inglés no entienden nada. Si se dan cuenta, es por esto, porque todo lo pegan. I've got a brother. O sea, I've got a sister. Ah, y aparte la R. I've got a sister. I've got a brother. I've got a sister. ¿Sí? I've got a sister. ¿Ah? A veces a los costeños. Ajá, ya aparecen los costeños, ajá. Entonces, ¿vamos bien? Porque vamos ahora a ver cómo vuelvo a eso negativo. Cómo digo ahora, yo no tengo. Vamos a ver negaciones. ¿Listo en la exposición? Uy, no, profe, mucha información, profe. No sé. Oye, tú entras en el quiz. Sí. Baila el trompo ese. Baila el trompo en un dedo. Baila ese trompo. Pero eso es fácil. It's easy. It's easy. Ahora pues, sirvo. It's easy. Bueno, ya vimos positivo. Vamos a ver ahora negativo. ¿Negativo qué es? Pues para decir, yo no tengo. ¿Sí? Para negar. Y entonces, para negar, mire lo que va a suceder. Resulta que yo les dije que este hub aquí estaba siendo utilizado como un qué. Como un auxiliar. Que es lo, por eso es que me permite, en la forma positiva, unirlo con el sujeto. ¿Sí? ¿Sí? El hub. Bueno. Resulta que en la negación, como hub es el auxiliar, el que va a llevar la negación va a ser el auxiliar. El auxiliar va a ser el que va a llevar la negación. Entonces queda, I have not got. Si se fijan, la negación va a dónde? Al lado del auxiliar. Pero eso es una forma larga. Entonces, el auxiliar lo pegan con la negación y se dice have. Entonces, para decir, yo no tengo en inglés, digo, I haven't got. Ojo. Ojo. El otro have, el otro have, el que no se puede pegar porque no tiene got. ¿Sí? Este. Así queda en positivo. ¿Sí? No se puede pegar. ¿Listo? El negativo este que no tiene got es así. I don't have. ¿Sí? Ok. Este es I don't have. Pero como este tiene el got, se vuelve I haven't got. Y ambos significan lo mismo. I don't have significa yo no tengo. Y I haven't got significa yo no tengo. Y así entonces estaría para estos sujetos. Estos sujetos entonces todos van con having got. ¿Sí? I haven't got. You haven't got. We haven't got. They haven't got. Pero tercera persona. ¿Qué pasa con tercera persona? En tercera persona es has got. Entonces, ¿quién lleva la negación? El verbo auxiliar has. Entonces, pongo la negación. Entonces, el has con el not se pega. Se contrae. Se une y se vuelve hasen. Y entonces, si ella no tiene, digo, she hasn't got. Y esa misma aplica entonces para todas las terceras personas. ¿Sí? She, he, is. Hasen got. Entonces, como digo, yo no tengo. I haven't. I haven't got. Yo no tengo un carro. I haven't got a car. Yo no tengo un carro. I haven't got a car. I haven't got a car. I haven't got a computer. I haven't got a sister. ¿Sí? Ojo, ojo. ¿Por qué digo Gora? ¿Por qué digo Gora? Porque me voy a unir el GAT con quién? Con él. Con la letra A. Pero si usted no va a decir A para referirse a uno, sino que usted va a decir varios, usted no puede decir Gora. Porque no va a decir la A. Entonces, es. I haven't. I haven't got. I haven't got any children, for example. Children's, hijos. I haven't got any children. Entonces, cuando va con any, uno el GAT con el any, y se dice got any. Any es una, es una. Any es una. No, es una. Algo. Oh, my gosh. I forgot. ¿Con el CUT? ¿Con el CUT? No. Y la palabra como es una. Oh, my gosh. I forgot the word. Le pasa a usted, imagínese. No, pero estoy tratando de pensar en la palabra en español. ¿Qué es en? ¿El traductor dice alguno? No, no estoy buscando la traducción porque eso no tiene traducción. Es la palabra técnica de esa, de eso. Eso no tiene traducción. Eso ahí no significa nada. Eso simplemente hay que ponerlo porque eso es gramática. En las oraciones negativas plurales hay que usar cuantificador. Cuantificador. Hay que usar ese cuantificador. Se usan oraciones negativas. El any no significa aquí nada. No le busquen traducción a esto, por favor. No la tiene aquí. En oraciones negativas no se traduce ese cuantificador. Simplemente hay que ponerlo porque es gramática. Es gramática en inglés. Las oraciones negativas que se vayan a referir a cosas plurales deben llevar any. ¿Sí? Es una regla gramatical. Entonces, I haven't got any porque va a pegar el God con el any. Entonces, I haven't got any children. Esa es la forma de yo decir. No tengo hijos. I haven't got any children. A ver, repite. After me. I haven't got any children. I haven't got any children. I haven't got any children. Ojo, no es children. ¿Por qué se nos lleva a ese? Children. I haven't got any 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 children. I haven't got any. O sea, si van a usar el any es porque lo que van a referirse acá tiene que ser en forma ¿qué? Plural. plural. O se puede ¿Cómo es? ¿I haven't? No, no. No, no. Dime, 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 ¿Qué vas a decir? No, no, me di cuenta que está mal en esas oraciones. Ok. ¿Bien? ¿Negativo? Ahora vamos a dar interrogativo. En interrogativo, como ¿Hab es el auxiliar? ¿Sí? Entonces en formas interrogativas ¿Hab va a pasar de primero? Entonces ese auxiliar ¿Hab pasa de primero? Es decir, antes del sujeto. Entonces se vuelve la pregunta ¿Have I got? ¿Tengo yo? ¿Have you got? ¿Tienes tú? ¿Has she got? ¿Tienes ella? Cosa que no ocurre con el otro ¿Hab solo? El otro ¿Hab que es solo sin got? ¿I have positivo? ¿I don't have negativo negativo ¿Do you have? Interrogativo ¿Do you have? ¿Tienes? ¿Do you have? ¿Tienes? ¿Have you got? ¿Tienes? En este caso, como la pregunta está comenzando con ¿Do you have to do? Que es un auxiliar que no significa nada simplemente es un auxiliar entonces respondo con este mismo auxiliar y digo Yes, I do o No, I don't Mientras que aquí como la pregunta está comenzando con ¿Have? Entonces tengo que responder con el mismo auxiliar entonces con el mismo ¿Have? Respondo Entonces si es positivo digo Yes, I have y si es negativo digo No, I haven't Entonces si yo voy a preguntar por una sola cosa entonces yo te puedo decir ¿Have you got? ¿Have you got a car? ¿Tienes carro? ¿Have you got a car? ¿Sí? Entonces si usted tiene carro pues me dice Yes, I have Si no tiene me dice No, I haven't Pero si la pregunta fuera plural y tienes hijos ya es plural entonces también hay que poner any gramática any para negaciones y any para interrogaciones plurales ¿Have you got any children? Yes, I have No, I haven't Ese any va a siempre Siempre va a ir cuando sea para varias cosas Pero en negativas e interrogativas En negativas e interrogativas Exacto Sí señor Es gramática no tiene traducción En afirmativa ¿Cómo diría? Son No, no Son Algunos son en afirmativa Ah, ok O la cantidad O sea que si en uno en las negativas y en las interrogativas me como el Annie ese y el Annie está mala Estaría mal gramaticalmente dicha la pregunta Sí señor ¿Have you got any children? Manuel ¿Have you got any children? Yes, I have Ok, ahora esa pregunta es cerrada es cerrada ¿Cómo se vuelven las preguntas abiertas? Dios mío señor W question ¿Y dónde van? Delante O sea que aquí puedo poner una W question ¿Cierto? Y aquí puedo poner una W question Entonces hay una W question que en inglés significa cuántos para preguntar cantidades por tus antiguos contables y es how many Entonces yo te digo how many how many children how many children have you got ¿Sí? Ahí ya te estoy preguntando por cantidad ¿No? How many children have you got Entonces usted me responde la cantidad How many children have you got Recuerden que las preguntas abiertas ya no se responden con sí y no Hay que decir lo que quiere la W question ¿Qué quiere saber aquí la W question? Estos tengo Ajá How many children have you got One One You can say for example one daughter una hija One daughter Okay ¿Sí? Okay Where do you go Javián Javián have you got any children Two No No Yo te estoy preguntando cantidad Tienes hijos Have you got any children Yes I have Ahora How many children have you got Two Children Eso Muy bien What are their names? Ashley and Matías How old are they? Eight and six Excellent Very good Muy bien Parece una derivada El inglés me parece igual a la derivada cuando uno está dando Pero es que lo está dando sino que nosotros apenas primera vez que lo estamos dando No Lo que pasa es que este es cuando hacen un tancocho trifásico Ay no Entonces ahí señores está el uso de este verbo have got que es la forma de decir tengo en inglés británico Fíjense que es diferente al inglés americano El inglés americano es eso Podríamos hablar todo todo británico y solo el have hacerlo americano Sí Entonces cuando hayan usar have got deben tener en cuenta cómo se conjuga have got y cuando hayan usar have solo es de esa manera es diferente ¿Ok? Bueno vamos bien Esa Profe eso solo pasa con el have en su diferencia con el uso británico y americano o en general hay más No, no solo eso Ah, bueno Ya, si tú quieres decir vivir vivir I live Yo vivo en británico y americano cualquiera ¿Sí? Si tú dices study estudiar entonces hay study yo estudio americano británico Sí solo es con eso no es con más ¿Vale? Disculpe el has interrogativa va en la tercera persona ¿El has? Tercera persona Sí Sí, mira has she got entonces respondo respondo yes she has Si yo le pregunto por ejemplo por por tu esposa Has your wife got a car Sí Has your wife got a car No I haven't No, la pregunta no te la hice a ti te la hice por tu esposa por ella Ah, ok ¿Has your wife got a car? No Me corté Si con yes digo yes she has ¿Cómo digo con no? No No She hasn't Exacto No No No, she hasn't Ah, ok Yeah, very good De ella, de ella Exacto Ah, ok Yeah Anyway Entonces Have you got a car Edith Have you got a car? Edith Have you got a car? No Have you got a car? No I haven't I suppose No I haven't How many children have you got? No No I don't have children ¿Cómo dijo? Ah Dígame Dígame la oración que acabo de decir Dígame Dígame la oración que acabas de decir No I Dila 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 ¿Cómo la dijiste? No 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 Es que Dígame 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 don't have children ¿Cierto? Pero es No I haven't Tienes que poner I don't I don't have any children Tienes que ponerle any porque es negativa plural I don't have any children O lo hubieras podido contestar de la otra manera con el haven ¿No? I haven't got any Ambas son correctas I haven't got any children ¿Sí? No tengo hijos I haven't got any children A 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 No I haven't Have You Got A Sister Yes I Have How Many Sisters Have You Got No Entendí Repeat How many Sister How Mira Qué Significa How Many Cuánto Ajá How Many Sisters Have You How Many Sisters Have You Got One Sister What's Her Name What's Your Sister's Name Your Name Andrea She's Name She's Name Eso Qué Es Perdón Perdón Vamos a poner eso acá Tradúzcame en eso por favor A ver Qué traduce esto Ella es Su Ella es Su Nombre Ahí dices Su En dónde Ella es Ella es Nombre Ella es Nombre O sea que Es uno O sea que Cómo digo Su nombre Que es de ella Estás